Medios locales reportan que esta mañana se reventaron los cables de la barcaza del Guaguabum, lo que provocó que la fuerza de las corrientes por las fuertes lluvias que habían caído recientemente se llevaran la barcaza río abajo. Reportan que la misma fue rescatada por el remolque de la empresa a cargo de la construcción del puente que desarrollan en este sector. Recientemente se conoció sobre los avances de la construcción del nuevo puente en el río Guaguabum, que unirá la costa caribe norte con el Pacífico y que precisamente vendría a terminar de una vez con el problema que existe con esta barcaza y que presenta constantes inconvenientes, dejando sin conexión terrestre la costa caribe del Pacífico. También en Prinzapolca reportan la evacuación de 55 personas, entre ellas 28 menores de edad. Las familias pertenecen a los barrios Punta Fría, Punta Caliente, Calle Central y La Presa, como medida de prevención ante la crecida del río Prinzapolca en la región autónoma de la costa caribe norte. Esta evacuación se debe a la causa de las lluvias provocadas por el paso de la onda tropical número 12, informó el ejército. Pero las lluvias podrían continuar en parte del territorio nacional debido al ingreso de una nueva onda tropical. La onda tropical viene circulando del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica. Las posibilidades de condiciones según el mapa signótico es que esta onda tropical esté acercándose al Caribe nicaragüense para este fin de semana y dos ondas tropicales desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Las condiciones de lluvia para este día serán un poco regulares en relación a condiciones de la zona del Caribe hacia la zona central. Algunas lluvias con tormenta eléctrica y débilmente algunas lluvias para la zona central hacia la zona del Pacífico. Para el día viernes pues mantenemos el acercamiento ya de esta onda tropical que sería la número 10 como también un sistema de baja presión localizado al sureste de Panamá y Colombia. Mientras tanto otra onda tropical está circulando sobre la zona de las Antillas Menores al Caribe Central y otra onda tropical del Atlántico hacia las mismas Antillas Menores teniendo para este día viernes bastantes lluvias en la zona del Triángulo Minero hacia el norte como también a la zona de Jalapa, Bilwin con condiciones de lluvias con tormentas eléctricas de leves a moderadas. Mientras que el resto del territorio mantendremos algunas condiciones de lluvias ligeras y algunos chubacos principalmente en la zona del centro hacia la zona del Caribe Sur y en la zona del Pacífico mantendremos algunas lluvias esporádicas con algunas condiciones de posibles lluvias con tormentas eléctricas. Para el día sábado la onda tropical número 10 sigue circulando fuera del territorio de Centroamérica buscando a México y tenemos otra onda tropical de la zona del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica y otra onda tropical del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para este sábado pues mantenemos condiciones también de lluvias ligeras a moderadas en horas de la mañana de la zona del Caribe hacia la zona central y en horas de la tarde a 100 horas de la noche de la zona centro hacia la zona del Pacífico con algunas lluvias con tormentas eléctricas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.